La reactivación económica en Miraflores avanza. El incremento de la entrega de licencias comerciales y los índices favorables en los proyectos de construcción, vivienda y establecimientos de hospedaje reflejan una progresiva mejora de la actividad comercial. El nuevo Boulevard San Ramón y el proyecto Smart City, impulsados por la actual gestión Edil, son destacados por la Cámara de Comercio de Miraflores, institución distrital que también se dinamiza. Sigue Miraflores en la vocación o convicción de mantenernos y superar lo alcanzado hasta el 2020, antes de la pandemia. Venimos a reforzar esa imagen. Nuestra vocación también es que se restablezca el empleo, aquello que se ha perdido de muchos negocios cerrados y por otro lado la creación de más fuentes de trabajo para nuestra gente. Fortalecer el comercio, contribuir al desarrollo de la economía miraflorina y promover el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros vecinos son algunos de los objetivos de esta entidad y el retorno del emblemático Día del Comprador representa un incentivo para que los comerciantes sumen en este esfuerzo. Fue muchos años atrás ejemplo para todo Lima dentro de uno de nuestros objetivos, aparte de la capacitación de sus miembros, aparte de la continua renovación de absolutamente todo lo que significa modernidad en el distrito. Miraflores apoya la reactivación económica con responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!